Muy buenas digitales y bienvenidos al videoblog de la informática corporativa y hoy os traigo un vídeo pues de una tecnología que no necesita presentación estamos hablando de que vamos a aprender a desplegar cositas sobre Amazon Web Services y no una cosita ni dos sino que ya veréis que serán unas cuantas Amazon Web Services es uno de los tres clústeres que ahora mismo son los principales del mercado estaríamos hablando de Google, estaríamos hablando de Amazon y estaríamos hablando de Azure lo que vamos a aprender a hacer hoy es a desplegar aplicaciones serverless creadas sobre el entorno de Amazon a desplegar contenedores sobre Amazon y a crear un clúster de Kubernetes sobre Amazon para desplegar pues nuestras cositas de Kubernetes así que no voy a dilatarme más, vamos a la pantalla perfecto, aquí tenemos la pantalla y aquí tenemos mi blog como siempre en mi blog pues creo siempre un artículo relacionado con el vídeo para que tengáis los comandos y lo tengáis todo escrito para que os sea más fácil pues aprender y empezar a usarlo además como ya tengo refactorizado mi blog en Go y también tengo la parte de administración también en Go pues estoy empezando a publicar más artículos no solamente hacer vídeos así que os animo a que vengáis al blog y a que los leáis y a que los sigáis porque hay cantidad de píldoras súper interesantes si es que os queréis dedicar al tema pues esto de la informática corporativa del desarrollo del Depops y todo este tipo de la ingeniería de datos y todo este tipo de cosas vale ya no me dilato más mirad en esta otra pestaña lo que tengo es el panel de control de Amazon Web Services y lo primero que vamos a necesitar si queremos hacer cositas con Amazon Web Services haciendo cositas tal como lo hacemos los profesionales es decir a través de su herramienta CLI para poder automatizar y este tipo de cosas van a ser unas credenciales las credenciales se crean viniendo aquí credenciales de seguridad y aquí como veis yo tengo dos credenciales de hecho puedo venir aquí eliminar una por ejemplo vengo aquí selecciono bueno primero desactivar y luego eliminar perfecto veis y ya no la tengo y en cualquier momento puedo venir aquí y crearme otra le digo crear clave de acceso y él me crea otra clave de acceso yo por mi parte voy a usar esta clave de acceso de aquí que es la que llevo usando desde hace unos pocos días y lo que voy a hacer va a ser borrarla en cuando se termine el vídeo así que nadie esté atento aquí a ver estas claves de seguridad porque van a desaparecer antes de que se publique el vídeo entonces ya con esto podemos empezar a interactuar con Amazon ¿cómo lo vamos a hacer para empezar a interactuar con Amazon? pues mirad yo me voy a abrir un terminal que no lo tenía abierto tendría que haber hecho los deberes antes perfecto y aquí lo que voy a hacer va a ser arrancar un contenedor Docker con una imagen muy especial tal como hicimos en el vídeo donde os enseñaba a desplegar cosas sobre Google Cloud donde también usábamos un contenedor Docker con una imagen que ya contenía toda cantidad de herramientas pues hoy vamos a hacer un poco lo mismo pero relacionado con Amazon en este caso vamos a arrancar la imagen Amazon Click que ya contiene el cliente de Amazon para empezar a trastear le doy al Enter me dice que no la tiene disponible en local y esto tardará un poquitín perfecto y ya tenemos ya estamos en nuestro contenedor que contiene el cliente de Amazon de hecho podemos hacer AWS y aquí lo tenemos nuestro primer paso va a ser configurar el login de Amazon y esto lo haremos AWS configure para que nos configure el entorno lo primero que nos pide es la clave de acceso la key la key acordemos que va a ser o acordaros que va a ser la que tenemos aquí esta va a ser nuestra clave y la contraseña que nos ha pasado él entonces le pongo aquí la mía perfecto el secret access key que nos lo enseña solamente en el momento de crear la access key en este caso este va a ser el mío no me gusta nada cuando no me coge las cosas copiar perfecto la región en la que voy a estar trabajando en este caso yo le voy a poner la EUNORTH ONE que me parece que es Copenhagen o una cosa así también las regiones las tenemos aquí vale yo voy a coger Estocolmo perdón EUNORTH ONE podéis coger la que queráis de las que tenéis disponibles perfecto enter default format va a ser JSON que es el formato en el que me va a devolver las llamadas el cliente le digo enter y ya tenemos esto configurado esto lo que nos va a hacer si me pongo en mi carpeta personal clear ahora estoy en barra root puedo hacer cat y esto me ha generado dos ficheros uno que se llama credentials que me ha configurado esto que de hecho yo lo he configurado con el cliente pero podría haber copiado estos dos ficheros y ya está y el otro es el config donde tenemos la configuración de la región y el formato a partir de este momento yo ya puedo empezar a interactuar con Amazon usando el cliente lo siguiente que voy a hacer va a ser instalar una serie de dependencias que voy a necesitar durante este vídeo vale estas dependencias son todas estas el wget el unzip el nano el git el tar y esto también va a tardar un poquitín perfecto ya tenemos esto con todas las dependencias y como comentaba yo ya puedo ahora empezar a utilizar el cliente de Amazon por ejemplo puedo hacer aws le digo el servicio y aquí le puedo decir list tasks por ejemplo ah porque este me pido un clúster y tal pero en cualquier caso ya veis que puedo andar interactuando entonces voy a recapitular lo que vamos a hacer en este vídeo es primero vamos a aprender a desplegar aplicaciones serverless en Amazon vale después vamos a aprender a desplegar contenedores y finalmente vamos a aprender a instalar nuestro propio clúster y a desplegar cosas sobre ese clúster primero para las aplicaciones serverless lo primero que necesitamos es otro cliente el SAM vale el serverless application model de Amazon y para esto pues me lo tengo que descargar de internet me lo descargo de este enlace a ver perfecto el siguiente paso va a ser descomprimir esto un zip AWS perfecto si ahora hago ls aquí tengo pues el el zip que me he descargado y luego cuando le he dicho descomprimir él me ha creado un dist un install y un third parties license yo simplemente ejecuto install perfecto y yo ya puedo venir aquí a hacer SAM y esto ya es mi cliente para desplegar aplicaciones serverless en Amazon entonces que vamos a hacer primero pues nos vamos a crear nuestra primera aplicación me voy a crear una carpeta mkdir myserverless myserverless y dentro de esta aplicación las aplicaciones serverless de Amazon tienen un pequeño fichero vale que se llama template que es lo que configura nuestra aplicación en este caso voy a saur nano plate punto yaml perfecto y aquí voy a poner mi aplicación y aquí básicamente tenemos el template format versión que es este de aquí tal 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 y los recursos que va a tener mi aplicación mi aplicación va a tener todas estas funciones en este caso le defino una sola función que es hello function aquí le podría definir todas las que fueran que va a ser del tipo function y las propiedades de esta función van a ser que el handler o sea el el capturador digamos va a estar en el fichero handler y va a ser la función get hello atentos que luego lo vamos a tener que implementar que vamos a usar el runtime node.js versión 16 que el código va a estar en la carpeta saludo y luego finalmente los eventos que van a disparar esta función van a ser una petición del tipo get en el paz barra saludo y que va a ser del tipo api y poco más a partir de aquí que esto lo va a desplegar en esta url de aquí ya tendríamos el primer paso que es definir nuestro template a partir de aquí le hemos dicho no que nuestro código estaría una carpeta llamada saludo pues me la creo saludo y aquí en esta carpeta saludo hemos dicho que tendríamos un fichero llamado handler y dentro estaría nuestra función el get hello pues hago nano saludo barra handler punto jay es y aquí voy a poner el código de mi función que va a ser de lo más simplón perfecto entonces así de fácil export get hello que es la función que comentábamos y esta función va a devolver siempre un hello wall con un status code de 200 si aquí hubiese algún error devolvería pues el texto error le digo guardar y ya tendríamos nuestra función y ahora nos quedaría un último ficherito que sería el fichero de configuración el sam config vale este fichero lo podemos generar a mano o lo podemos generar mediante en el primer deploy que pone sam deploy le dices guided y él te va guiando para configurarlo en este caso lo voy a crear a mano sam perdón nano sam config punto tom l y en este caso le pongo toda la configuración de mi aplicación en este caso que va a ser la versión 1 o 0.1 y los parámetros de despliegue el nombre del stack va a ser sam app que es el stack que me va a desplegar él el res el resolvese 3 true el prefijo tal la región donde me lo va a desplegar las capabilities y ya está le digo guardar y a partir de aquí ya podemos hacer pues un sam deploy perfecto fijaros tatatatatatata y ahora me va a hacer un despliegue automático perfecto una vez ha terminado todo el proceso ya me dice que mi función está disponible aquí entonces yo ahora simplemente copiando esta url perfecto hello world así de fácil es desplegar funciones sobre amazon hay que decir que a mucha gente le encanta el serverless del amazon porque es súper fácil y además si tu aplicación tiene muy pocas peticiones es súper barato porque solamente pagas cada vez que se ejecuta una función con lo cual bien el problema es cuando el número de tráfico crece que luego ya como pagas por función pues se te dispara el precio entonces este tipo de cosas las tenemos que tener controladas pero como veis es súper fácil y aquí se acaba todo no tiene nada más un ficherito javascript aunque te permite programar las funciones en cantidad de lenguajes vale python go etc 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 un fichero de configuración y el fichero el tom l vale con la configuración del sam ya está nada más le das a desplegar y esto despliega no tiene más secreto si quisiéramos si quisiéramos ver los logs de la aplicación que lo tengo aquí apuntado podríamos venir aquí y decirle sam logs le pasamos el stack name que es el sam app que es la que le teníamos configurada en el otro sitio y esto perfecto vale me enseña los logs de mi aplicación cuando nuestra aplicación nos hemos cansado de ella hacemos sam delete sam app le indicamos el nombre de la aplicación y esto nos la va a borrar seguro que la quieres borrar si deleting tal 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 perfecto mira ya me dice delete successfully y mi aplicación o mi función pues ya no está disponible vale me dice que prohibido porque ya no existe y hasta aquí el despliegue de aplicaciones serverless en amazon fácil barato si tienes poco tráfico y ya caro cuando se te dispara el tráfico de tu aplicación hay que tenerlo en cuenta porque luego todo el mundo se pone a llorar cuando llega el momento de pagar la factura vamos hacia el segundo despliegue que vamos a explicar en este tutorial que es el tema de desplegar contenedores en amazon y cuando desplegamos contenedores en amazon también tenemos que configurar una red para que nos dé acceso a ese contenedor desde fuera que es lo que vamos a hacer primero lo primero que vamos a hacer va a ser configurar una vpc dentro de amazon crearemos una subnet daremos permisos etcétera y luego desplegaremos nuestro contenedor esto se hace un poquito largo vale pero bueno en cualquier caso mirad lo primero lo primero que vamos a hacer va a ser avs que es el cliente de amazon ya no vamos a usar más sam f2 que es el servicio que vamos a usar y le vamos a decir crear vpc y en este caso le decimos que nuestra vpc va a a tener este grupo de ip perfecto y esto lo que nos da ya es un id de vpc yo lo que voy a hacer con este id de vpc como lo voy a usar bastante me lo voy a meter dentro de una variable de entorno para no tener que ir poniéndolo por ahí si ya sé que esto lo podría automatizar vale con jq para que me la coja automáticamente eso ya os lo dejo a vosotros una vez tenemos la vpc creada lo que vamos a hacer va a ser crear una subnet dentro de esta vpc donde le pasamos le decimos avs que es el cliente f2 que es el producto que estamos usando create subnet para crear una nueva subnet le decimos en que vpc la tiene que crear en la vpc que acabo de crear y le voy a dar pues una familia de ips perfecto ya lo tienen ya lo tengo como la subnet también la voy a usar varias veces me voy a hacer un export subnet id igual mira debería ser subnet vale pero como me he equivocado entonces me cojo el id de subnet y me lo pongo en una variable de entorno para tenerla disponible ahora ya lo único que nos queda es crear un gateway un gateway con acceso a internet pues nos creamos nuestro gateway y como hemos hecho con la vpc y la subnet también me creo una variable de entorno w para tenerla disponible porque la voy a usar en el futuro en este caso copiar perfecto muy bien y ahora que voy a hacer voy a hacer un attach vale de la vpc que he creado a este gateway como lo hago aquí tengo que mirar que me pasa con el copy paste si puedo desplegar cosas en todos los clouds públicos pero no puedo hacer un copy paste ya veis lo que hay en este caso le digo aws ec2 attach internet gateway el internet gateway que acabo de crear que lo tengo aquí y le hago un attach de la vpc que también he creado hace un momento perfecto esto ya estaría hecho y luego vamos a crear una tabla de rutas le creamos una tabla de rutas a la vpc que hemos creado perfecto aquí también me pongo el id id rtb perfecto le doy al enter ya tenemos este paso hecho y ya solamente nos quedan dos pasos más y ya está vale uno es el de crear una ruta la ruta se crea bien vale una ruta entre la tabla de rutas que acabo de crear al destinatario cero cero tal 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 con el web id que he creado antes perfecto y finalmente vamos a asociar la tabla de rutas a la subnet que acabamos de crear hace un rato le digo enter perfecto y con esto ya tenemos creada toda la estructura de red necesaria para que cuando nosotros creemos un contenedor poder mandarlo a la salida de internet vale para que tenga salida a internet ah no perdonad todavía me queda crear los security groups en este caso los security groups se crean aws ec2 create security group le doy un nombre al security group una descripción y le digo que es un security group para el vpc que acabo de crear perfecto espera tengo que hacer un export sgd esto porque lo voy a utilizar después y así no me tengo que andar buscándolo y acordándome y ahora sí voy a dar autorizar al security group de todo esto acordaros que voy a crear un artículo para que podáis hacer como yo copy paste y no tengáis que estar copiando en la pantalla aws ec2 autorizamos al security group ingres el security group que acabamos de crear que utilice el puerto 80 básicamente y voy a hacer lo mismo para que también pueda usar el puerto 443 aunque en realidad en este tutorial no lo vamos a usar le digo enter perfecto y ahora sí ya tenemos toda la estructura de red configurada para poder desplegar nuestros contenedores y para poder desplegar contenedores lo primero que necesitamos es crear un clúster este clúster lo creamos con el comando perfecto ya tenemos nuestro clúster creado ahora voy a tener que crear una task definition vale me voy a salir de esta carpeta nano task definition punto json y mi task definition va a tener esta pinta vale que va a ser mi tarea el nombre de la familia de la tarea se va a llamar my task porque esto va a ir generando versiones el contenedor se va a llamar my container y la imagen que voy a usar va a ser engine x la test y va a exponer el puerto 80 requires compatibilities con fargate porque lo vamos a usar y le voy a asignar unos recursos 256 de cpu y 512 de memoria el modo de la red va a ser este de aquí a partir de aquí ya tenemos esto y ya puedo terminar de desplegar mi servicio esto es un poco largo ah no primero tengo que registrar la task definition perfecto aquí la tengo vale incluso aquí me dice la versión revisión 5 acordaros de esto porque es importante cada vez que modificas el my task pues la revisión cambia entonces en este caso simplemente vengo aquí le digo pegar obviamente no me ha hecho el copy y aquí es donde yo creo el servicio y en este caso le digo aws ecs que es el servicio que estoy usando create service en el clúster que acabo de crear voy a crearme un servicio que se va a llamar my service con la definición de tarea my task versión 5 o revisión 5 acordaros 5 desired count es el número de contenedores que quiero tener desplegados que va a ser 1 launch type fargate acordaros que es lo que hemos configurado algo antes y la configuración de la network para poder tener acceso desde fuera es básicamente a tal 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 configuration subnet y le pongo la subnet que he creado antes con el security group que he creado antes y le digo assign public IP enable para que me cree la IP pública le digo enter perfecto y esto ya me ha creado mi servicio in progress tal 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 réplica perfecto vamos a ver si esto lo ha replicado también aquí en en Amazon entonces yo me vengo aquí me vengo elastic container service actualizar a norte de virginia no esto esto acabo de esquivar una bala porque aquí me podría haber tirado media hora buscando que sepáis tened en cuenta siempre la región en la que estáis porque desplegáis las cosas en vuestra región aquí tengo el my web app cluster que si veis tenemos el servicio le digo my service este servicio aquí nos da un montón de de información tenemos las tareas por aquí nos dice que tenemos el my container que está running y aquí en alguna parte si no me equivoco tendríamos que tener exacto la IP pública es la 16 tal 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 si le damos vemos que la versión en la IP pública 16 17 66 105 tenemos desplegado nuestro contenedor así de fácil es desplegar contenedores en Amazon que si le quitamos toda la configuración de la red que nos ha costado bastante sí que es muy ágil vale tened en cuenta que la configuración de la red una vez la tenéis hecha ya no la tenéis que tocar más entonces tiene ciertas ventajas lo que vamos a hacer ahora va a ser pues quitar todo esto ¿no? como hemos hecho antes para que no nos gaste dinero en cualquier caso todo este tutorial lo estoy haciendo con la capa gratuita de Amazon ¿vale? no me estoy gastando ni un duro en Amazon en este caso lo que le voy a decir va a ser primer paso que es obvio no me ha hecho el copy el primer paso va a ser poner el escalado de contenedores a cero ¿os acordáis que le hemos dicho que queríamos un contenedor? pues antes de borrarlo tenemos que ponerlo a cero y esto lo hacemos con el comando aws ecs update service le decimos cuál es nuestro el clúster donde tenemos que ir el servicio y le decimos desired count cero muy bien ya nos lo ha puesto a cero en este caso si ahora viniésemos aquí deberíamos de ver ¿vale? perfecto la escalability la tarea se está deteniendo ya nos lo dice a partir de aquí el siguiente paso es eliminar la tarea esto lo hacemos con aws ecs delete service o delete service el clúster nuestro clúster y nuestro servicio que queremos borrar perfecto ya nos lo ha borrado totalmente ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? pues va a ser primero listar las tareas que tenemos configuradas que tenemos esta tarea que está configurada y lo siguiente que vamos a hacer va a ser desregistrar de hecho he dicho que me las liste cuando en realidad el nombre de la tarea ya lo sabíamos ¿vale? que es el my task que es el nombre que le hemos dado y le quitaremos la revisión 5 le digo desregistramelo perfecto y una vez me lo ha desregistrado ya puedo borrarlo en este caso nos pide hacerlo en dos pasos desregistrar y luego borrar perfecto y finalmente borramos el clúster que acabamos de crear muy bien ya está ahora si nos vamos aquí vamos a ver que ya no hay clúster ya no hay clúster porque lo acabo de borrar y hasta aquí el tema de desplegar contenedores en Amazon ¿vale? es bastante ágil aunque quizás parezca que no vamos hacia la tercera cosa que vamos a aprender a desplegar hoy que son clústeres de Kubernetes sobre Amazon quizás tendría que haber hecho tres vídeos ¿vale? pero mira a mí me gusta hacer las cosas largas densas y demás en este caso ¿cómo lo haremos para crear o qué vamos a necesitar para crear nuestro clúster de Kubernetes? vamos a necesitar dos cosas una el cliente de Kubernetes el kubectl que lo hemos usado en cantidad de vídeos y ya lo domináis el segundo es el eksctl que es un cliente de Amazon que nos hace la vida más fácil a la hora de crear clústeres de Kubernetes ¿cómo lo voy a hacer yo para instalar estas dos cosas? pues el kubectl ¿vale? ya lo deberíamos de conocer hago un curl y me lo descargo lo siguiente que voy a hacer bueno primero clear ls-lha aquí tengo mi kubectl que no tiene permisos de ejecución con lo cual voy a hacer chmod más x kubectl y lo voy a mover a la carpeta barra usr barra local barra bin para tenerlo siempre disponible y ahora sí ya tengo mi kubectl configurado siguiente paso hacer lo mismo para instalar el eksctl en este caso me lo descargo con curl de esta url de aquí perfecto hago bueno tengo que descomprimir este va a ser el vídeo del copypaste no va por cierto podéis ponerlo en los comentarios ¿vale? copypaste no va es una manera de agradecerme que os gusta el vídeo o no o que odiáis el vídeo y que y así el el algoritmo de youtube pues me va a tomar un poquito más en serio descomprimo el fichero que me acabo de descargar ahora hago un ls menos lha y aquí tengo mi eksctl y en este caso este sí tiene permisos de ejecución con lo cual lo único que tengo que hacer es moverlo a la misma carpeta donde he movido el kubernetes ¿vale? ahora hago un eksctl eksctl disponible para empezar a trabajar y a partir de aquí ya tenemos todas las dependencias instaladas esto lo hacemos una vez ya lo sabéis y me creo mi primer clúster de kubernetes esto ¿vale? eksctl create cluster le doy un nombre a mi clúster una región en la que voy a crearlo unas zonas en las que estará disponible y sin node group que lo vamos a crear después le doy al enter y esto me va a tardar como 5 minutos aunque yo voy a cortar el vídeo para que no se haga tan largo perfecto ya ha terminado esto ha tardado un buen rato si ahora yo vengo aquí le digo eksctl get clusters me dice que tengo mi clúster creado en la región mía y tal aquí hay un tema yo tengo ahora mismo mi clúster de kubernetes pero tengo un clúster de kubernetes sin nodos si yo vengo aquí digo kubectl get nodes me dice que no tengo nodos vale como lo hago para crearme un grupo de nodos pues simplemente lo primero que tengo que hacer es crearme una clave no una clave ssh vale que lo voy a escribir para ir más rápido ssh que lo que me dice es que me va a crear una clave rsa en esta carpeta perfecto le digo que no hace falta que tenga clave de paso y ya tengo mi clave ssh y el siguiente paso va a ser decirle vía eksctl que me cree pegar que me cree un node group vale en mi clúster el que acabo de crear en la región mía va a tener de nombre eks node group o myeks node group el tipo de máquinas que va a tener va a ser un t3 medium va a tener dos nodos mínimo de nodos 2 máximo de nodos 2 el size de los volúmenes va a ser de tanto el ssh access que es el que me va a inyectar el que me acabo de crear gestionado tal 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 le digo enter perfecto y un último paso que es asociar una cuenta una cuenta una cuenta iam al clúster perfecto y ahora si fijaros ya tengo kubectl get nodes ya tengo mis dos nodos y aquí ya estos kubernetes es decir da igual si es kubernetes sobre google sobre amazon sobre azure sobre nuestros propios servidores esto es kubernetes esto es kubernetes voy a hacer un primer despliegue en kubernetes que va a ser básicamente un deployment con una imagen de nginx como hemos desplegado antes perfecto kubectl get all y aquí ya me dice que tengo el pot que acabo de crear que de momento está a 0 de 1 y el deployment que está a 0 de 1 vamos a darle un poquito más de tiempo a ver otra vez perfecto ya los tengo uno de uno genial siguiente paso crearme un servicio para tener acceso desde el exterior esto podríamos hacerlo con manifiestos acordaros pero en este caso para ir más rápido lo hago aquí kubectl expose deployment my deployment tipo load balancer que esto nos va a dar una ip pública perfecto y ahora si le digo kubectl get all aquí tengo el servicio que me acabo de crear que tiene una ip interna de clúster y tiene una url externa con lo cual esto normalmente tarda un poquitín vale a ver vamos a darle un poquitín más de tiempo podemos verlo desde aquí todavía el tarda un poquito por el tema de la configuración de las dns tarda un minutito o dos de hecho esto también podemos hacerlo vía curl no he podido resolver el host esto tarda nada perfecto mira ya lo tengo funcionando aquí también si le doy control f5 ya tengo el welcome engine x y ya tengo mi aplicación funcionando esto es todo vale si queréis verlo por el panel de control podemos irnos a los servicios de amazon al servicio de elastic kubernetes service donde si nos vamos a clusters tengo mi cluster creado con mis nodos etc está activo perfecto vale aquí bueno aquí os lo dejo para que trasteis vosotros a vuestro a vuestro aire y esto es todo por hoy que os ha gustado el vídeo pues ya sabéis manita arriba y suscribiros si no lo habéis hecho ya y ese regalo si dices como puedo pagar el hecho de haber hecho este vídeo pues ya lo sabéis poniendo comentarios súper importante para que youtube nos tome un poquito más en serio y así nos enseña más gente que al final es lo que buscamos que estos vídeos lleguen a cuanta más gente mejor aparte de eso compartir compartir con quién con vuestros compañeros de trabajo con vuestros compañeros de universidad en vuestras redes sociales con quien vosotros queráis son vídeos súper interesantes y vosotros quedaréis bien así que nada hasta la próxima con vuestros